¿Quién querés que venga hoy? Mira. Vení. ¿Quién querés que venga? ¿Querés que venga la abuela? No. ¿Querés que venga la Titi? ¿Sí? Vas a ver a la Titi. ¿Y a la abuela? No. ¿A la abuela no? No. Mamá. Mamá está acá. Papá. Y papá está trabajando. ¿Querés que venga el tío Axel? ¿Qué es esa cara de vieja? ¿Querés que venga el tío Axel? No. ¿No? ¡Ay, qué horrible! ¿Y el tío Nacho? No. ¿Sí? ¿Querés que venga entonces Titi y el tío Nacho? Nada más. Sí. ¿Querés que venga Abú? No. ¿Y el tío Axel? Sí. ¡Ay, ahora sí el tío Axel! ¿Y Abú? Sí. ¡Ay, ahora sí! Tirales un beso. ¿Querés que vengan todos hoy? Sí. Sí. Y ¿cómo les bailás? A ver, ¿cómo les bailás? No. Chi-chi-chi-chi. 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 I-chi-chi-chi. ¿Te estás cayendo? Acá. ¿O te estás escapando? ¡Vení para acá! Ay, ¿así les bailás? Beso